Y ahora nos vamos a ir al Festival de Vitoria, donde hoy, a cara descubierta, el enmascarado más famoso de la televisión, presenta la nueva temporada de Águila Roja. Allí, David Janer y su eterno rival, el comisario Francis Lorenzo, están con Beatriz Ariño. Beatriz, la aventura, ¿vuelve a esta casa? Vuelve, ¿y de qué manera? Esta mañana uno de los protagonistas nos decía que quizás esta sea la mejor temporada hasta la fecha. Y esta tarde en la rueda de prensa, casi todos los actores destacaban unos guiones que nos decían literalmente, no podemos dejar de leer. Esta tarde en el telediario, dos de los personajes principales de la serie que han entrado por esta alfombra roja, pues como lo solemos ver muchísimas veces en la pantalla, a caballo. Un héroe Águila Roja, David Janer, un villano, el comisario Francis Lorenzo. Yo no sé si esto es toda una declaración de intenciones. ¿Está ganando en espectacularidad esta temporada? Yo creo que sí, que hemos crecido en espectacularidad y se dan unos pasos que yo creo que la gente ya reclamaba. Dos personajes opuestos, pero con un pasado común, hasta donde se pueda contar, Francis. ¿Qué vamos a saber de la relación de estos dos personajes? Dos personajes opuestos, pero que van a descubrir, el comisario va a descubrir que el Águila es su hermano y a partir de ahí cambia todo radicalmente en nuestras vidas. Él ya sabe que yo he matado a nuestra madre, que sin saber yo que era nuestra madre y quiere matarme. Y ahora que yo soy su hermano y quería matarlo siempre, me sale una vena un poco más dulce y no lo mataré. O sea, que déjate de ser ese malo malo al que estamos acostumbrados. Bueno, no va a perder maldad, cuidado, no va a perder maldad, pero sí va a tener cierta debilidad con su hermano pequeño, por decirlo de alguna manera. Cierta debilidad fraternal. Cierta debilidad fraternal, exactamente. Al final nos haremos amigos y todo. Águila, te quería preguntar por todas las cosas, que también está latente en todas las temporadas. ¿Qué pasa al final con ese amor que si es no es con Margarita? Pues que en esta temporada ya Gonzalo definitivamente se lanza y le pide matrimonio. Ya yo creo que es un paso enorme eso. A ver cómo reacciona Margarita, que es muy suya. Cinco temporadas, líderes de audiencia, premios nacionales e internacionales. Francis, ¿qué tiene Águila Roja? Pues yo creo que Águila Roja lo que tiene es que es un producto muy bien hecho. Un producto muy bien hecho, muy bien escrito, muy bien dirigido, muy bien producido, muy bien interpretado. Y está lleno de emoción, de carisma, de comedia, de intriga, de pasión y de dos hermanos que se enfrentan en el fondo, con lo cual está muy bien. Pues muchas gracias a los dos y una oportunidad más para comprobarlo a partir del próximo jueves en la UNO de Televisión Española. Y antes, esta noche, un resumen con lo más interesante de la temporada anterior. Baño de masas para los protagonistas de Águila Roja. Una serie a la que vuelve la marquesa en esta nueva temporada, más fortalecida que nunca, tras dar a luz al hijo bastardo de Felipe IV. Tu ambición te llevará a la tumba. El trono. Emprenderá a sí mismo un arriesgado negocio en África. Por primera vez vamos a ver una marquesa emprendedora y por sus propias manos, es decir, esta vez no va a recurrir al poder al rey o al cardenal, sino que por sus medios va a subir escalones. Nuevos personajes como Monseñor Adrián, encarnado por Carles Francino, llegan a Águila Roja. Que viene del Vaticano y viene con una idea clara, se instala en el palacio del cardenal para seguir unas pistas que le han llevado allí a la villa. Básicamente si hay descendencia o no sobre Cristo. Es un tema interesante. Edu Soto, como el primo del rey, y Cristina Pedroche, la prima de la marquesa, son las otras dos incorporaciones de una temporada en la que el mar y la recreación tornado van a añadir todavía más espectáculos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!